hey que enseñó ven a jugar contra mí debufiño gente gente me acabo de escapar nuevamente está que me persigue sr7 por todos lados para que le juegue contra su equipo de buff antes de eso gente no se olviden que para poder disfrutar de los descuentos súper deliciosos y suculentos de app gallery tienen que descargar mi cupón citó que está acá en la descripción le dan clic y automáticamente pueden disfrutar de un descuento súper súper suculento para que puedan hacer sus compras y aparte poder adquirir todas las promociones no se olviden gente que es esencial para descargar app gallery recuerden que está en la descripción el videito de cómo descargarlo en cuanto a las ofertas de agosto tenemos unos descuentos que sr7 se va a quejar tenemos por compras mínimas de 50 centavitos de euros un descuentazo de 20 centavos y aparte por compras de valor mínimo de 7 euros o 6 99 tenemos un descuento de 130 que pensaste que iba a decir 130 no no lo dije así que sinvergüenza semanalmente van a tener estos descuentos súper bueno te lo vas a perder además mensualmente tenemos algo que ya es una verdadera locura tenemos un descuento de 250 por compras de valor mínimo de 7 euritos mientras que este ya es para que vayan es de lo bueno para que puedas comprar esas ofertas loquillas para lanzar en las ruletas de 10 steps pay to win uno de 25 euros por compras de 70 si con eso le sacamos la vuelta que hay la y podemos comprar esas ofertas deliciosas y aparte sumas para los huawei points que saben que entre más y más más y más adquieran más huawei points sumas y obviamente más beneficios vas a obtener no permitamos que el señor huevada san se salga con la suya compremos con app gallery compremos baratito y debufeamos a la compañía entre más barato compremos más debufeamos a keylab no se olviden gente para cualquier información mi cupón de bienvenida está abajo con eso pueden adquirir todas todas las promociones que ya he mencionado aparte si quieres saber cómo descargarte app gallery si no lo has hecho ya en la descripción también está la información del vídeo y si tienes alguna duda el disco oficial de app gallery está en la descripción no te lo pierdas y derrotemos a huevada san si hay que enseño ven a jugar contra mi debu ok gente muchas gracias ante todo por el apoyo gracias por la previa agradecer en este momento muchas gracias este real gara muchas gracias hermano por la membresía gracias hermano pero no te puedo agradecer estaba en el momento de nuestro sponsor el único sponsor oficial del canal así que muchas gracias y como siempre gracias a los big ford gracias a baxo gracias chava ivancito y furio muchas gracias y gracias porque la previa la previa tranquila un poco cansado gente últimamente está un poco más cansado normal no tengo la energía siempre pero agradecerles igual gracias shingo gracias rgc gracias dark y muchas gracias chicos por el apoyo que se agradece un montón vamos a ver las novedades vamos a ver vamos a ver alto muerto a ver primero mis respetos mis respetos porque está guapa la animación a para lo que viene manejando de lintín para lo que viene manejando de lintín está muy guapa la animación es decir las cosas como son hablando de desaparecer y de top wars miren lo que se viene a gente el día 15 que creo que es lunes no puede ser si el lunes tenemos nuevamente el banner de uno de los jugadores que creo yo que el juego más que es uno de los jugadores más utilizados misugi fantasmita el señor soga y el señor nita muchas gracias muchas gracias muchas gracias real gara gracias hermano por el apoyo gracias por la donación y muchas gracias chicos a muchas gracias por bancar se les agradece un montón disculpen si hay un poquito de laje en el directo algo pero bueno ya saben claro y eso muchas gracias y gracias chicos a todos por el apoyo espero que dejen un like espero que les guste porque la parte del directo importante a casi le metemos corazón porque está la parte fuerte del directo vale ok yo misugui excelente carta de los mejores cartas y los mejores jugadores del juego ni está yo lo usado razonable y ojo a que puede sorprender bastante contra uno pero contra restos y muchas gracias chicos y gracias real gara muchas gracias hermano por el apoyo gracias chicos a todos los que bancan se les agradece disculpen que tenga que guardar mis fuerzas para él la parte fuerte del directo pero acá es donde le metemos huevo sé que suena mala pero acá le metemos huevo sé que suena mal y por ciento felicitar a la gente de melgar lo que sea fan no te voy a mentir no he visto el partido está en la iglesia no soy fan de melgar pero como peruano me alegra obviamente y que nos quitemos el karma de los penales no bueno ok van en interesante en mitad no no sé qué tanto se usaba al de letú y sinceramente no sé qué tanto se usado no lo he visto yo me soy carta bastante utilizada creo que bastante meta así que creo que es un manera que valía la pena igual hay que ver las probabilidades y eso pero creo yo que valía la pena creo yo que valía la pena ni tan mal de verdad si se usa el teletubi bueno no lo he visto pero si se usaba genial ok vuelve el world challenge ahorita vemos qué jugadores están vuelve el contra el bloque bueno la verdad la altura ya está un poquito bueno buena valentino a ver qué jugadores dan no dice a no si a jugar es variados no yo no entiendo y nunca voy a entender el por qué está bañado estos jugadores la verdad no lo entiendo pero bueno en la cuna me escribiendo el cachete soy así si he visto el meme he visto el meme he visto el meme quiere ver el meme lo he visto lo he visto lo he visto lo he visto no es que acá acá se ve tener un pen este meme es para perú no va este meme es pendejo yo soy hincha me le guardo de la cuna me quería viendo los goles de israel suñiga el cachete de suñiga mi adolescencia puede ver los campeones 2015 y ahora veo a cuesta capitulado con la camineta va a ser rosa del mundo el equipo hace el patio de mi casa el brutal la usa me va a dar que hijos de puta pero no han visto dos partidos de belgar seguido por cuando volverán a la letra de napo y pierre no tengo idea hermano donde voy a la gente sinvergüenza de la gente sinvergüenza pero bueno a ver qué me pasa sorochi upa está guapo a mí me gusta un montón muchas gracias sorochi como siempre por bancar que acá estás ayudándome con el tema del fondo y eso para mi nuevo canal de fifa que estaré subiendo sólo fifa hasta que me gustan pero muchas gracias lo que está guapísimo hasta a mí me a mí me vacilo un montón está súper chévere y otra moxu no me llega vas a revisar el tiempo si tranquila que los fisi aquí no me gusta perdón 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 me metí a ver world challenge perdón perdón ronda 1 a ver qué jugadores dan y chisaki te dan esto no está mal no está mal ese señor y no no le importa a nadie margas respeto a respeto en el chat y fa 23 tan amplí 4 5 fifa 23 subasa perdón pero que me hacen hablar huevadas respeto en el chat todos quiero respeto en el chat que esta carta es leyenda todos me han hecho decir fa 23 pero me equivocado peón por leer el chat es que es la huevada de leer el chat no es paradita negocio como todo un giro drippes es más reconozcanlo muy linda carta la verdad bueno esos jugadores interesantes no está ya rojo su base cuando le dieron su primera pasiva huevón la primera pasiva la gente a fuego con la hay muchas gracias real gara muchas gracias mi amigo del hermano por el apoyo muchas gracias de corazón muchas gracias real gara se te agradece esta pasiva fue una de las primeras grandes polémicas de captains o asadrin tigna no saben lo fuerte que fue la polémica con esta pasiva no saben a ese margus tiene con mine con bolea no aprovechaba su base a pablo en su momento y viene como lea marrón se bolea para toda su base a que mientras el flamengo quedó bien claro el flamengo creo que tiene peda alto de medas y viene como lea porque viene como lea un especialista en balón alto donde lo que era esa pasiva fue la primera que que se hace ok está bueno la raza está bueno están en el santo que más podemos ver por acá bueno vamos a ver al anopla te puede dar el personaje si te lo da te lo da te lo da te lo da huila ya está ya está el muerto dios pero ya está este impero gente perdón 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 por la falta de respeto no está no gente fs se acuerda se me hago a ver a ver a ver vamos a ver por acá ofertitas acá este contra el bloque y reclamar alguna cosa la verdad a esto lo que quiero ver las técnicas viene con pase stein el pase sónico y el tiro destructor vale el regate de coxa que la verdad no es mala opción si lo usan a boxa está una buena opción igual a las técnicas no no por el muerto ya debería estar el muerto gente no se rían hay que respetar el canal dejen de decirle muerto al muerto digo dejen de decirle sea malo respete 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 por favor a que me enojo ok los tres jugadores a este y lo revisamos aparte a este lo revisamos aparte vamos primero como el vamos como el filósofo destripeito vamos por la derecha vale ok carta bastante bastante interesante viene con un remate bastante bastante fuerte doble posición negrin de manchester city ataque desesperado un ataque desesperado bastante fuerte el tema pasar el tiro no y no me equivoco el tema con él es que tienes que darle el tiro del el suot de su otra versión extra en si no me equivoco para poder utilizar un solitario viene con 45 de bonding no viene con escudo extensión de regate bloqueo una técnica tenacidad y 1.5 básicamente el mismo para él mismo tiene 6 de bonding es una carta interés 6 de aumento no de bonding se pueden confundir carta interesante pero creo que no es mala pero creo que más utilizable más es hasta su otra versión ya que se desaparece tiene cositas pascal no se va a usar otra cosa con este señor otra cosa con este señor de los mejores defensas del juego tiene con 23 por ciento último exterior cuando menos energía tenga más aumenta su parámetro 20 por ciento viene con todas las técnicas correctas defensivas tiene 5 de bonding auto bloqueo y auto inter esto premio consolación con lo que me gustaba un montón tiene un punto de tenacidad y m6 defensas 1.5 otro aumento en total el da refuerzo 6.5 a defensas y ms es que no es un dato menor más excelente es una carta top es una carta ultra top ultra hiper top ahora sí vamos a ver al alto muerto respete p gente no le digan el muerto p que me enojo a no 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 tienen que respetar a 1635 stamina 1917 no apareció en su base hay gente me pueden dar detalles y apareció en su base ahí me pueden dar el mensaje si aparece en su base ahí desaparece en su base ahí el friazo desaparece en su base ahí o no ya murió en su base 1.635 1917 11.256 tiene con entrada de 11.786 y 10.497 rapidez de 10.515 una potencia una logra esa pareja holandés está más frío que maravilla te respeta para ganar un duelo fuerza de remates especiales 22 por ciento máximo una vez viene con el el paso gallardo que está súper guapo hermosa técnica la verdad está tan linda intercesión ultra rápida no es la rápida esta es la ultra rápida no se confundan esto no es intercepción rápida esta es ultra rápida de más rápida ok y viene con la entrada elijante ágil ok viene con el tiro del doble molino ok eso está bueno obviamente dar la pared y eso es obligatorio tiene 45 de bonding pero viene con un excelente escudo de 4% entonces acá si renta más porque queda 4.5 de bonding versus mejor dicho más 4 de escudo en total te da 85 superando a la resta del debut esta carta está buena y espero de corazón que sea el inicio es el inicio de un equilibrio no en cuanto por lo menos al a lo que es la gestión de regate por 4 maestro en duelo en un duelo ofensivo con un solo rival parámetros 20 por ciento de consumo obviamente excepto versus portero no está mal lo que es una técnica especial ok muy muy buena carta muy interesante ok quieren que analicemos a profundidad o no gente díganme en el chat mientras voy apuntando un poquito 10 635 tiene que analicemos a profundidad o no carajo que me enojo es broma es broma es broma es broma no se vayan a ofender a ver espérate espérate que tengo que hacer un segundito que tengo que hacer la sumatoria vale porque tengo que hacer ahora 10 635 es k8 el k8 tengo que hacer el excel ahorita más es que me hago la fórmula un segundito que recuerden que en el excel soy un burro es que me ha acabado porque tengo que hacer ahora la fórmula manual ah no es que este es igual bueno yo si lo pongo acá 10 635 ahora sí 10 635 ahora sí esto es más 1200 verdad gente no al último es dos cuatrocientos no al último es dos cuatrocientos sería sería a 14 ok tenemos un segundito que trae a la matemática 10 9 1 7 11 12 gente vayan dejando la éxito a que yo me ponga a hacer matemática a esta hora es para que yo me merezco un like y un beso a un beso del chat a ponerme a poner excel ahorita es para que me dure infarto a 159 9 7 6 9 8 14 ok acá están los números al que dice el chat que dice el chat acaso acá tenemos nada acá tenemos las cifras estas son las cifras que votaría estas son las cifras estas son las cifras ok estas son las cifras que voto ok un desperdicio déjenla de gente a que no puedo creer que la gente se haya ido porque me demoré en sacar las cifras nunca entenderé nunca entenderé gente que se hayan ido por sacar las cifras sinceramente no los entiendo pero bueno es lo que hay ahora vemos acá y viene con escudo pero ya sabía que viene con escudo es algo que sabía a ver viene con el paso gallardo a ganar un duelo fuerza de remates especiales ok ok entonces viene con la pared 475 para de 475 regate de 470 ahorita la pasiva la saca 470 bloqueo 0 entrada de 425 intercepción de 455 el tiro tiene uno de 510 por aumento de 22 y 620 de momento en su mejor escenario entonces este sería el mejor escenario es esto es verdad 620 este es no gracias galzo buena linda linda frases de hermano este es no pasiva no tiene más aumentos no el maestro no lo voy a considerar no tiene más silencio silencio perro no hables ok a ver a ver está fuerte está fuerte pero ojo a en remate está en la media de los pateadores fuertes ojo a vamos a poner en la comparativa está en la media de los pateadores fuertes porque tiene 334 de tiro dame un segundito este es fuerza no 334 525 de tiro pero recuerden que hay un handicap eso si ganó el duelo si no ganó el duelo patea 510 siendo uno de los peores pateadores básicamente si no gana el duelo es peor que oda ok te la pongo así si no gana un duelo es peor que oda ok si no gana un duelo es peor que oda si gana un duelo pega bastante duro no está por encima de la media ok no está es decir mejor dicho está por encima de la media así está en la media de los pateadores fuertes vale perdón que me expresé mal ahorita déjeme un segundo que ahorita pongo los datos acá 233 251 y 235 62 acá está espero que la sumatoria esté bien porque lo he hecho yo caramba la sumatoria debería estar bien bueno entonces dentro de la media si el de cofre si entonces este sería los parámetros de stain en la comparativa con la media patea 334 patea 334 525 sobre la media brian en su mejor momento patea 337 a ver a quien le anota con 334 a quien le anota le anota a román a román le anota porque román no se embostea muller lo tapa a genzo le anota o le debería anotar le anota por ejemplo sabes a quien no le anota o le complicaría un poco la vida a salinas con salinas ojo ah con salinas no le debería anotar a doleman le debería anotar ventaja de color es bueno a ver no te a ver no te digo que sea malo te digo que es está por encima del mucho de la media ¿me entiendes? está por encima de mucho de la media a lo que voy a dejar no está hiper roto es decir no 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 está no está hiper roto porque tienes que ganar el duelo si no ganas el duelo estás jodido y sus números claro los números se bostean bastante si es que adivinas el duelo pero es un es un subjetivo es subjetivo porque tienes que ganar el duelo pero ten presente que tiene que ser un escenario donde te enfrentes a un solo para el maestro en duelo es decir siempre tienes que enfrentarte a uno por el maestro duelo simple en un duelo ofensivo con un solo rival parámetros 20% en regía menos 20 pero si te enfrentas a dos como normalmente se puede no vas a tener ese aumento si te enfrentas a dos exceptuando el tiro su número sube en una locura pero claro depende si te enfrentaste a dos si se enfrenta a dos el tipo va a llegar al área y va a tener muchas chances de anotar el tema perdón si enfrenta a uno si enfrenta a dos es el tema otro tema tienes que usar a Bragan yo no sé si hoy en día todos usan a Bragan si no juegas el meta holandés si no juegas el meta holandés pues está difícil la verdad no es malo está bastante bien el tema es que es particular de usar ¿me entiendes? el tiro no llega con el aumento al arquero pero ¿qué hablas? ¿el maestro en duelo? porque el maestro en duelo no aplica en mi aumento es decir yo esto de acá es excepto portero yo no hablo esto con el portero yo hablo esto con los defensas no con el portero lo que me importa del portero es esto la bonificación de acá esto no puede ser coincidiste cada vez que dejo like me sale como no tendremos son mi amuleto gracias hermanos hazte miembro hazte boleto vale entonces ojo ¿ah? solo muy suave el tiro no el tiro es fuerte el tiro es fuerte pero tienes que ganar el duelo el tema tienes que ganar el duelo en solitario básicamente si eres muy bueno jugando si tienes manos este tipo va a estar bastante roto ¿me entiendes? si no tienes manos va a ser difícil ¿por qué? porque tienes que dar un pase milimétrico para que Stiggin se enfrente a uno ¿ok? y enfrentándose a uno va a aumentar los parámetros con el 20% del maestro en duelo en solitario ¿me entiendes? y luego que gano el duelo ahí se activa el 620 ¿vale? este tipo está bueno este tipo está bueno para los que tienen manos el tiro que estoy considerando es el tiro en solid en tiro combinado el tiro combinado el de 620 el otro tiro obviamente no le nota a nadie ¿entiendes? si eres bueno si tienes signo holandés completo con el david rojo pues se volvió el mejor team hasta con escudo entonces básicamente eso ¿cómo queda el pase y el regate con el más 20? ¿cómo? ¿perdón? ah con el 20% de aumento queda así es decir se vuelve muy muy bueno en pase y regate estaría a otro nivel el tema como te digo tiene que ser un duelo en solitario ¿entiendes? que quede en solitario el duelo depende de tu mano este jugador es muy bueno si tienes manos si tienes manos el tipo es muy bueno deja subir los jugadores de B4 es como la otra vez que no sé no creo que te dejes tu vida de B4 no sé mi tabó que se ve el jugador bueno felicidades entonces si tienes manos este tipo es buenísimo ¿me entiendes? está muy roto en cuanto a parámetros de MSA es brutal la cosa es ver si anota o no es que debería anotar debería anotar recuerda él él le puede anotar a él si gana el duelo le puede anotar a a Bacchus ¿alguna guía para principiantes? no Juancito estaba pensando en ser una pero no no tengo ahorita por ahora claro a ver si eres Miguel Burú peruano o entre todos los competitivos que hay obviamente lo vas a poder usar pero es difícil de usar no es fácil de usar muy buen banner me gusta el banner la verdad está bastante bueno vamos a lanzar en la cuenta de Baxo está bastante bueno gracias lo dije de broma lo dije de broma pero si gustas apoyarse gracias perdón hermano déjame ver de hecho nuestra historia de amor con Baxo era que lo pienso inició porque a Baxo le salió algo que me había prometido si no me acuerdo que jugador eso si te fallo ahí Baxo le dijo si me sale tal jugador me hago miembro me acuerdo y ahí inició mi amor con Baxo opinión de Jaleo Jaleo Jalee bastante bueno bastante bueno vamos a esta cuenta de Free to Play muchas gracias muchas gracias pronto volveremos bueno volvieron muchas gracias de corazón el apoyo apoyo para free to play su historia de love también la mía en la tuya me aguantas gris o eres desesperado no lanzo la tuya jefner no va a salir ok vamos acá no se como tenga vaxo a los otros pero vamos a ver ojo que recuerden que esta cuenta es free to play esta cuenta es free to play muchas gracias se vendrá revancha por misui tiene tribu es bueno dependiendo la verdad es muy muy interesante la carta pero como te digo tienes que tener manos ¿por qué manos? porque si no como vas a hacer los competitivos dan pases tan milimétricos que se enfrentan siempre a uno hey Joan muchas gracias de la junta directiva pronto volverán muchas gracias Joan bienvenido al canal uy perdón muchas gracias chicos muchas gracias muchas gracias Joan se te agradece de corazón muchas gracias por el apoyo muchas gracias muchas gracias es más argentino que el tango yo soy muy orgulloso de ser peruano muchas gracias Joan se te agradece un montón orgulloso de ser peruano así perdamos contra Australia lo que sea siempre 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 voy a ser orgulloso de mis colores de mi país de que me roben el skin acá pero si te ayuda el contenido puedo aguantarme un poquito si gustas lanzo ahorita no tengo problema pero el sábado se has quedado directo y mientras hablo de las huevadas podría ser fue con el primer Maxo se llama J-Leak ahí está ahí está ahí me acordaba algo así que me acuerdo que me dijiste si me sale me hable me acuerdo y así inició el amor muy varonil de entre Vaxo y obviamente gracias Grela si puedes aguantar de puta madre me subí con la entrada con la que vino en el J-Leak ah con la defensa técnica ¿puedes ver? ¿de qué parte de peru? soy Lima vamos acá gracias Grela gracias el directo del sábado vamos a hablar un poquito de lo que está pasando con el E y puedo hacer es decir lanzar en tu cuentita muchas gracias Grela a los que van por Misugi es recomendable y casi obligatorio sacar a Misugi J-Leak por la entrada sí en verdad sí ojo ojo que lo saco acá si lo saco acá dejan like uy me salí fuertísimo muchas gracias chicos por la membresía me hacen sentir el rubius gracias chicos en verdad por el apoyo no no me des un pelado no 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 me des un pelado me quita confianza peón me quita confianza peón bastante buena carta pero me quita confianza uy bol 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 está tan fuerte tengo 10 pero dura hasta 19 horas por lo que no me ofenden pero tampoco es que el peruano tenga un acento entonces es muy fácil que cambie un poquito un par de forma de el cabezerro y así qué orgulloso ser verano pero todo el avión hablaba así porque si es fan del bananero entonces bueno tengo una forma particular de hablar y que se vamos con esta cuenta free to play tiene que salir nosotros a veces cantando y alargando palabras a veces sigue zape y me sale el son otra vez me la corta ya estaba en Iquique Chile al lado de Tacna Perú claro vamos a ver no es pelado a ver están saliendo jugadores del Real Madrid porque Maquelolo juega en el Madrid por lo menos en esta parte de la historia y ahora sale Naturaliza que va a que son madridistas uy y madridista acá ¿lo sacamos rapidito? ¡vamos! ¡ahí carajo! ¡me muero de risa! miren que me salió ¡ah! muy bien carajo apuesto que si lanzara mi cuenta no me sale bueno avanzo me alegro me alegro estamos muertos de risa gente bueno hay un japo para Vaxo yo me quito la presión que me encanta la lanza mi cuenta bien pedo no entra en mi equipo recuerda que mi cuenta ahorita es hibrida no ha entrado Stain aunque quiera ¡ojo! ¡hola! ¡hola Vaxita! ¿ahí? ¿cómo quedaste? no es ni tan mal pero cogemos una cosita eso lo que consigas y salió en dos muertos y lo digo peón el en mi cuenta no sale a ver a ver te voy a mostrar la cuenta de Vaxo lanzaría mi cuenta pero a ver el que me sirve es él pero no me voy a regalar tengo tres cintas delito no tengo nada ¿qué han dado? ¿ahí a los login monos que han dado? pero gracias Vaxo hermano también se te quiere mi hermano ¿ah? a ver a ver a ver es que no no me entra en la cuenta lo podría intentar pero no no muchas gracias de Chile si en mi cuenta estoy jugando ahorita más o menos así no me entra lo que quisiera ¿no? 150 ¡ah! que revancha por Visuí bueno dejar la cosa así es mucho honra muchas gracias chicos la verdad por el directo espero que lo hayan disfrutado muchas gracias chicos por caramba perdón me confundo muchas gracias Joan muchas gracias Tedious RealGara por dos muchas gracias por la membresía también RealGara gracias Shingo gracias CRGC gracias Dark y muchas gracias chicos por el apoyo espero que hayan disfrutado el directo con lo más largo la verdad para que puedan ir a descansar y ese por acá bueno mucha honra ni con salida tengo muchos peruanos diciendo que prueben la inga cola es rica sí bastante rica la verdad es mi segunda la sesión favorita la verdad bastante rica hasta el sábado Abrel 10 singles por Sting dale con fe un saludito a Joan muchas gracias en verdad muchas gracias por el apoyo y le ponen la membresía bye Bills bye IRGC dejen likecito muchas gracias por bancar y nos estamos viendo el día sábado Dios los bendiga porque se vienen ahí se portan mal